Voy a utilizar papel higiénico, una botella de plástico, cola blanca y un poco de harina para hacer un trabajo precioso. Lo primero que he hecho es trocear todo el papel higiénico en trozos muy pequeños, le añado un poco de agua pero no demasiada, la ajusta para que el papel se humedezca sin que gotee. Cuando presionamos el papel lo apretamos en nuestras manos no tiene que caer agua, solo tiene que quedar húmedo. Cuando ya lo tengo así lo desmigo un poco para que quede separado y no se haga una pelota de papel. De esta forma voy a conseguir que la cola blanca que ponga sobre el papel entre, penetre absolutamente en todos los trozos de papel. Una vez he puesto la cola blanca le voy a añadir harina, puede ser harina de arroz, de trigo, de maíz, la que nosotros queramos. En este caso no hay problema en utilizar una u otra. Voy a ir amasando todo esto hasta conseguir que se compacte completamente y que cuando lo presione en mis manos quede una bola compactada. Voy a utilizar una botella de plástico que puede ser la que queramos, pero fijaros que esta botella en la parte superior tiene una forma redonda y lisa. Eso me va a ayudar mucho a hacer el trabajo. Le voy a quitar la boca de la botella ayudándome de un cúter. Ahora con unas tijeras voy a ir haciendo cortes paralelos uno al lado del otro para cortar unas tiras. Con este trozo de la botella voy a hacer una forma para que se abra, esto va a ser un jarrón y la parte superior se va a abrir un poquito. Entonces lo que hago es presionar para forzar el plástico para que coja el sentido contrario al que tiene. Cuando ya lo tengo así voy a hacer una doblez justo a la mitad de la tira, doblo y presiono con los dedos para que se sujete. Vamos a asegurarnos de que todas las dobleces queden a la misma altura para que después el trabajo nos resulte más sencillo. Vamos a pegar los plásticos utilizando un poco de silicona, hay que tener cuidado para no quemarnos los dedos primero y segundo. No poner demasiada cantidad de silicona porque deformaría o agujerearía el plástico. Ya lo tengo preparado y ahora la pasta que he hecho con la harina, la cola y el papel higiénico la voy a empezar a colocar sobre la botella. Es importante que pongamos bastante cantidad de cola sobre la botella para asegurarnos que quede bien adherido. La parte central lleva bastante cantidad de pasta, vamos a hacer una forma diferente totalmente a lo que es la forma de la botella. Y vamos a comenzar poniendo en la parte central un buen montón de pasta, tanto en la parte inferior como en la parte superior de la botella va a ir mucha menos cantidad de pasta. Vamos a poner una capa mucho más fina, a la vez que la vamos poniendo le vamos dando forma con los dedos. Cuando haya cubierto prácticamente toda la botella menos la parte superior justo en el centro le voy a poner más cantidad de masa para que haga esta forma. Menos, más, menos. Y así vamos a conseguir hacer esta forma que estáis viendo. Ahora voy a ponerme harina en las manos. ¿Para qué? Para poder modelarlo y acabar de darle forma a la botella y para que no se me peguen las manos al ponerme un poco de harina consigo darle la forma que estoy buscando. La parte superior vamos a poner otra vez cola en el plástico. Vamos a pegar trozos de pasta. Da igual que queden esas aberturas por el centro porque al poner también pasta en la parte interna, después arriba del todo con los dedos vamos a presionar para que los dos lados se junten y vamos a conseguir que la boca del jarrón se cierre por completo. Es cuestión de ir modelándolo, ir presionando y vamos a conseguir darle la forma correcta. Ya lo tengo totalmente acabado y ahora he dejado que se seque. Va a tardar bastante porque como lleva mucha cantidad de pasta pues necesita bastantes horas. Una vez esté seco le pongo cola blanca en toda la superficie y lo cubro con purpurina. Yo estoy utilizando purpurina plateada. Si queremos podemos ponerle purpurina dorada, cuerda y dar el estilo a este jarrón que más nos vaya con la decoración de nuestra casa. Cuando ya lo tengo seco, se ha secado la cola blanca, le voy a dar un barniz que en este caso tiene que ser brillante. Para que no le quite el brillo a la purpurina. Voy a darle una buena capa generosa y además así me voy a evitar que haya purpurina por toda mi casa. Voy a utilizar este mosaico de espejos que he comprado en Amazon y que también utilicé en una bandeja en uno de mis tutoriales. Que luego al final del vídeo la vais a ver porque va a quedar perfecto este jarrón con esa bandeja. Para pegar estos mosaicos de cristal, aunque trae un adhesivo por la parte de atrás, la verdad es que no es suficientemente fuerte. Así que le pongo cola blanca en el jarrón y lo voy pegando como estáis viendo. También voy a utilizar un poco de pasamanería en color plata que he comprado en una mercería. La vais a encontrar sin problema en las mercerías ya que esta pasamanería se utiliza para los disfraces. Voy a poner varios trozos, por ejemplo, en la parte superior donde están los espejitos para que no nos haga daño en los dedos. Le pongo la pasamanería y doy dos vueltas para que cubra y tape totalmente la superficie o más bien el contorno del cristal. Y un detalle importante, la pasamanería, esta pasamanería plateada o dorada tiende a deshacerse. Así que los extremos los vamos a doblar y los vamos a pegar con silicona caliente. El otro lado de los espejos, para salvar ese escalón que tienen los espejos, lo que hago es cubrirlo con un poco de cordón plateado que he comprado en un bazar chino. Y así, de esta forma, cuando pasemos los dedos, por ejemplo, para limpiar los espejos, no nos vamos a hacer daño. Y queda, pues bueno, como estáis viendo, perfecto. Este cordón también tiende a deshacerse. Así que después de cortarlo le vamos a poner un poquito de silicona caliente. En la parte central he decidido que también le voy a poner otro trocito de pasamanería con una forma un poco diferente. El resultado, como veis, precioso. He decidido colocarlo encima de una bandeja de espejos, también con plata, que hice en uno de mis tutoriales. Una de las casitas que he hecho con cemento y algunos más de mis trabajos. Las flores blancas y rosas le dan un toque súper especial. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo pongáis en práctica. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.